La Policía Nacional en Caldas en su despliegue del plan choque de seguridad 360 grados a través de la seccional de carabineros y protección ambiental en coordinación con el Ejército Nacional adelantaron labores para evitar la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento. El operativo conjunto se adelantó en la vereda Pintado del municipio de Filadelfia. Allí un grupo de uniformados ubicaron 16 puntos donde se venían adelantando labores de minería sin los respectivos permisos de la Autoridad Minera y Ambiental mediante el sistema de cúbicos. Durante la intervención fueron incautadas 7 motobombas, las cuales eran utilizadas para la explotación del mineral, evaluadas en 24 millones de pesos. De esta manera seguimos aportando a la conservación y recuperación de los recursos naturales y fluentes hídricos del departamento y afectando la economía de las personas o grupos dedicados a esta actividad de forma ilícita. Finalmente, el comando del departamento invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier acto delictivo o afectación del medio ambiente a los recursos naturales en la línea 123 o a los números de los cuadrantes.